Calles abarrotadas de compradores y comerciantes informales fue el panorama que se registró horas antes de la Nochebuena en el Centro Histórico de la Capital. Cientos de personas llegaron hasta este punto para hacer las últimas compras navideñas. Aseguran que allí las cosas son más económicas. La verdad aquí en el centro las cosas son un poco más económicas, entonces por esa razón que venimos nosotros acá. Yo vengo de San Isidro del Inca, por el precio, por ahorrar un poco más porque por otros lados es un poco más y por la variedad de cosas que hay acá. El distanciamiento social que tanto han pedido las autoridades de salud se mantenga para evitar un repunte de casos en esta zona de la ciudad es un consejo que poco se escucha. El uso de la mascarilla tampoco se cumple. Lo que sí se evidenció fue la solicitud del carnet de vacunación en los centros comerciales del ahorro. Y no nos puede pasar el carnet de la vacuna. El necesito de la vacuna, por favor. Pase, por favor. Pase. Pase. Miembros del Cuerpo de Agentes de Control del municipio de Quito realizaron operativos a lo largo del día para hacer cumplir las medidas de bioseguridad y para retirar a los comerciantes informales de las calles. Aunque poco lograron, pues entre 80 uniformados desplegados y más de un centenar de autónomos terminaba por convertirse en un juego del gato y el ratón. En tanto, los comerciantes regularizados indicaron que las ventas durante este año han sido positivas y que esperan terminar el 2021 con una verdadera reactivación económica. Gracias a Dios, poco a poco se está reactivándose, ¿no? Que bruto, ¿no? Pero sí, poco a poco ha venido la gente. Estas aglomeraciones se registran en medio de un cambio de alerta de amarilla a naranja debido al incremento de casos de COVID-19 en la capital. En Quito, Belén Merizalde, 24 Horas.